Saludos, aquí tipo Cañera de Cinexpress y ven con el video review de la nueva película de 20th Century Fox, Captain Underpants. Esta es una película animada basada en los libros para niños de Daft Pilkey. Está dirigida por David Sorin, está protagonizada por las voces de Kevin Hartley comediante Ed Helms y Thomas Middleditch. Y básicamente cuenta la historia de dos amigos que son muy imaginativos, que siempre se pasan haciendo bromas en la escuela, en la elemental, y un día al principal los coge y les amenaza de separarlos de Salón. Obviamente esto es el fin del mundo para ellos y pasa esto, así que sin querer hipnotizan con una sortija al principal haciéndole creer que es un superhéroe llamado Captain Underpants, que es un superhéroe con una capa en casucillo, que básicamente funciona como un superhéroe y que ellos habían creado, entre ellos dos, en un comic book que escribieron. Básicamente es la premisa. Entre las cosas aniquiladas de esta película que me gustaron fueron la química entre los personajes de George y Harold, básicamente Thomas Middleditch y Kevin Hart. Y como ellos son amigos, como ellos siempre están jangueando, como escriben comics, uno es el que las imagina, el otro el que las pinta y las dibuja. Son, o sea, es una amistad bien bien chévere y bien linda, haciendo todo, viven uno al lado de los otros, todo esto me gustó mucho. Obviamente tiene que ver mucho también con la química de los actores Kevin Hart y Thomas Middleditch, que son los que le dan la voz a los personajes. Y tienen también una buena química, o sea, tienen un buen contraste de estilo y me gustó mucho. Eso me lleva a que las secuencias imaginativas de ellos, por ejemplo, las secuencias de los sueños, hay una parte que hacen una canción musical de ir a la escuela o cuando el día es libre, y en otra, bien nítido, es que hacen una secuencia que es completamente marioneta, con puppets, y eso estuvo bien chévere. La película está excelentemente dirigida hacia los niños, la película nunca aburre a uno, siempre está, tiene un ritmo bien ligero, o sea, siempre está pasando algo, así que para los niños va a ser bien entretenida. Entre las cosas que no me gustaron es que la animación es demasiado bleh, no dice nada, no va más allá, lo mismo pasa con el guión, la historia es bastante tonta, no va más allá, es nada más que está dirigida a los niños, que yo diría que era positivo, pero eso después, los padres, los adultos, no está dirigida hacia ellos como otras películas animadas, que tienen ese balance chévere de ser memorables, porque son para los niños, pero también pueden ser para los adultos. Este no es el caso. La película, como digo, la trama es una tontería, y el humor es demasiado chavacano, dirigido a los niños, y es mucho pipi, caca, peo, que se vuelve algo repetitivo, y en verdad, después de un rato es irritante, y pues, lamentablemente así es la película. Y antes de que se olvide, casi siempre esta película es animada, que también chévere para los niños, pero tienen algún tipo de elección, o sea, una moraleja dentro de la película. Yo la vi una vez, pero yo no te puedo decir ahora mismo si me recuerdo cuál es la moraleja o la elección de la película. Así que, si ustedes saben, dejemos saber. En fin, Captain Underpants, yo diría como un 2.5 estrellas de 5 estrellas, es ok, no hay nada del otro mundo, la trama es tonta, el humor es pipi, caca, peo, para niños, es más para niños, es un pass para los adultos, yo diría. Así que, no es una película animada memorable, no me recuerdo de la elección o la moraleja, así que, 2.5 estrellas de 5 estrellas para Captain Underpants. Está ahora mismo en Cine de Puerto Rico, la viste, déjame saber qué te pareció, y hasta la próxima, nos vemos en el cine.